Hola que tal amigos, esta vez les quiero mostrar lo que es mi colección completa de todos los carros de batimóvil que tengo de escala 1.64 de Hot Wheels Y bueno pues aquí comenzamos Primero que nada, tengo aquí este batimóvil, la verdad es que, híjole, desde el 2004 imagínense Yo no lo compré en el 2004, pero pues lo conseguí no muy tarde Aquí nos dice 2004, primera edición, es el 69 de 100 Vean, este batimóvil ya lo conocían, aquí viene el logotipo Por aquí tenemos a otros carritos que también eran de la misma serie Se dan cuenta, eran un poquito diferentes, aquí está más redondito Ya cuantos años han pasado desde el 2004, el tiempo se va volando Aquí tenemos el primero, bueno lo dejamos por aquí Otro también de la edición de 2004, la primera edición es el 1 de 100 En color negro como con moradito, vean, con doble cabina Acá la parte de atrás muy padre, esos escapes Está demasiado bonito, el empaque lo tengo un poquito maltratado Pero, bueno estamos hablando también desde el 2004, imagínense ya cuanto tiempo pasó Y nos dice que es el número 1 Aquí ven el de Batman, acá atrás igual Mismas licencias Vean como era lo que era el comercial en ese entonces Aquí estos chavillos jugando en la pista de Hot Wheels Y bueno, aquí tenemos otro batimóvil Y bueno, nos vamos al año 2007 En esta primera edición, igual de este TV Classic Aquí podemos ver el logotipo de Batman de este entonces, estas películas Acá también el que ya conocemos todos, en amarillo con negro, el murcilaguito Muy padre Obviamente todos los autos ya los han sacado en nuevas versiones También ahí los vamos a ver ahorita Porque es de eso a lo que se trata, mi colección completa de lo que tengo Sin contemplar a lo que viene siendo Hay una serie que salió de 8 autos Pero los blisters son todos negros, dicen Batman y todo ahí Esa no se las voy a mostrar porque yo creo que nada más aquí entrarían los que han sacado sueltos Bueno, aquí tenemos este otro Ahí está, el segundo Muy bonito Estos como vidrios en color azul Y el murcilaguito aquí con esta franja roja Bueno, aquí tenemos este más Nos vamos al año 2008 Lo mismo, vean Nada más que aquí ya cambia algo No sé si se dan cuenta en qué cambia A ver si le atinan Aquí cambian los rines, son huequitos Casi casi es lo mismo Nada más que los rines son diferentes Aquí tenemos del 66 Batimóvil O sea, sé que este es más o menos de la serie del 1966 Ya está un poquito viejito, ¿verdad? Aquí también nos dice que es año 2009 Bueno, aquí nos dice que es el 2009 Recordemos que la licencia va trazada un año la mayoría de las veces Y bueno, aquí lo tenemos Quiero que lo vean suelto porque también lo tengo suelto Para que aprecien un poquito mejor Ahí está, qué bonito Aquí en la parte de abajo dice DC Comics Malaysia y Hot Wheels Pues ahí está Bueno, pues seguimos con este Este me parece que ya es del 2010 Igual es una primera edición Vean este Batimóvil Lo han visto ¿En dónde lo han visto? Ahí a ver si algunos de ustedes lo reconocen Está muy raro porque este no salió con logotipo Pero vean, aquí al frente viene bien Como la máscara, la cara de Batman Lo que viene siendo Pues su disfraz Está muy padre Un color negro con esos acabados aquí en rojo En la parte de atrás sí tenemos los logos De Warner Bros. DC Comics Y bueno ¿Qué les parece? Ahí tenemos otro Vamos a dejarlo por acá Ahora tenemos este también Primera edición Batman Arkham Batimóvil Del 2011 El cartoncito viene de acuerdo Que tenía esta naranjita Como si fuera lava Esas manchitas negras Y aquí tenemos el logo de Batman Arkham Vaya por la parte de atrás también Vemos los logotipos correspondientes Y ¿Qué les parece? Ahí tenemos otro Batimóvil Uno más De Batman Batimóvil Track Stars Vean También la misma característica aquí Del cartón En un color negro También Con acabado en rojo Y en la parte de enfrente No sé Parece como más vino Pero Igual es rojito Como lo ven La parte de abajo Parece ser metálica Estos autos La mayoría eran metal metal Ah Si no es que me equivoco Que es de plástico de arriba Pero también no tiene logotipo Más que en la parte De atrás Tenemos otro Nos vamos al año 2012 Con esta bonita The Bat De la trilogía Del caballero de la noche Vean aquí Ya está el logotipo Como tal Que padre Esta nave Que ya sale En el caballero de la noche Asciende Se ve enorme Aquí la tenemos chiquita Pero vean la cabina Ahí es donde Batman Entra Por abajo Por abajo Como se ve Si Es una pequeña Como cucarachita Un insecto Volador Bueno En la parte de atrás Ya vemos otro logo Se acuerdan que nada más Venía el de DC Y el de Warner Aquí tenemos el logo Del murciélago Y bueno Ahí está Uno más Este Batimóvil En color azul BMX City Dice Es el 5 de 10 En color azulito Con los rines rojos Los ojos rojos También por enfrente Este color morado Azul Es azul más Muy padre Este se los quiero mostrar Vean Ya tiene cuatro logotipos En la parte de atrás Este 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 Ya son cuatro Que padre Encontrarse Estos autos colgados Este es de Matchbox Pero igual De buen detalle Quiero mostrárselos Que les parece Ahí lo tenemos Vean Que bonito está Es que está muy padre A mi me gustó Un buen este carrito Por ahí me acuerdo Que había salido también Como en color gris Plata Yo lo había visto No sé si sea real Ahí a ver si alguien Lo tiene Que me pueda confirmar Yo como que lo llegué a ver Y ya no sé Si fue custom O si era de ese color Me imagino que Si era de ese color Porque también me acuerdo Que el cartón Pues venía La ilustración En color plata Bueno Aquí tenemos Este batimóvil También Seguimos ahora En el año 2013 Salieron estos Como Hot Wheels Imagination Me gustó un buen Esto Ya tiene la franja verde Me acuerdo Una anécdota Yo recuerdo Que Los Treasure Horn Normales Los basiquitos También los de llantas de goma Venían con su franja verde A partir de este año Si no me equivoco Empezaron a dejar De tener esta franja verde Estos carros Que son Pues Ustedes lo conocen Especiales Y empezaron a salir Así Los que son Imagination Esta línea Entonces yo me acuerdo Que estaba con mi novia Diciéndole Oye Busca lo que sea En los autos De supermercado Hay que buscarlos De franja verde Y nos empezamos a emocionar Bueno Yo Porque yo decía Que esos sean Los Los básicos De Treasure Horn Entonces dije Bueno Pues Ya tengo un buen Después me di cuenta Que ya no Sino que eso ya tenían Aquí no La TH En el auto Y eso quería decir Que pues La línea verde Ya no Era una característica Especial De esos autos O sea De esa línea Y pues bueno Comenzamos a mostrar Este batimóvil De Tim Burton De 1989 1990 Más o menos Me acuerdo Que es la película Vean aquí El logotipo Ya lo tenía Muy padre Y en la parte de atrás Lo mismo no Nada más DC Comics y Warner Vamos a dejar Este por acá Otra vez El TV Classic Series de batimóvil La serie clásica Ustedes han visto Esa propaganda Esa serie A lo mejor ya no les tocó Verla Ni a mí honestamente Pero Bueno Sabemos que Existe Y este batimóvil Es Una buena representación De lo que viene siendo Esa serie De televisión Aquí podemos ver Los logos también Acá el año De la serie Lo mismo Les digo De la misma línea Hot Wheels Imagination Y Que les parece Es igualito Al que vimos Pero este Tiene Ya vieron Los vidrios Transparentes En vez de azules Y los rinecitos Que no son huecos Sino También como de estrella Pero no tienen el huequito Entonces ahí tenemos Otro auto Más Otra vez el Arkham Y lo mismo Misma línea De este año Es el 63 de 250 La parte de atrás Lo mismo Este se los voy a mostrar Ahí está Más o menos Esos acabados Aquí como azulitos También Las luces También en la parte de atrás Las luces de atrás El escape La parte de abajo Lo mismo Color gris DC Comics Mattel Hecho en Malasia Ahí está Uno más Este Batimóvil Live Misma serie Aquí el bonito logo De Batman Que padre se ve Ese logo Es el Pues El más clásico Y mi favorito Ahí tenemos Como se ve En la parte de atrás Vean Lo mismo Logotipos atrás Y vamos a ver Si tengo el auto Déjenme lo busco Si lo tengo Aquí lo tengo suelto Muy bonito Está más finito De enfrente Pero muy padre Ahí está Ese como el escape De atrás Y bueno Continuando Con la misma serie De Imagination El Batcopter En color negro Con esos acabados Azules Y amarillos Con lo que son La hélice En color gris O plata Muy bonito Me acuerdo que cuando salió Este Helicóptero Si me emocioné Un buen Porque yo no lo había visto Aparte a mi Que me gusta Cuando Hot Wheels Saca No sé Helicópteros Avioncitos Barquitos Cuando saca algo Fuera de lo común Como lo que vienen Siendo los autos Me gusta un buen También Y vean Ahí está Este helicóptero Nos vamos Al año 2014 Lo mismo El TV Series Ahí está Classic Ya tiene unos Pequeños detalles Ahí como Plateadito Murcieliaguito Igual Se ve rojito La parte de enfrente No se le ve pintura La parte de atrás Y esos acabados Como lo que viene siendo Los escapes No Al lado del escape Están Muy bonito También Este Ya la franja De aquí De la serie Hot Wheels City Ahí podemos ver El logotipo La parte de atrás Los tres logotipos Y ahí está Uno más De Batman Batimóvil Igual Como que aquí Combina Este azulito Que le metieron Con esto De la franja El acabado Ahora Yo me acuerdo Que este año Más o menos Salieron algunos Así con estos Como pilotos Se vería padre Parecían los Power Rangers Yo decía Pero ahí están Unos pilotos Team Hot Wheels Y ahí está Lo mismo Atrás Vamos con el que sigue Igual En azulito Aquí como que Se están rifando Con el color azul Vean También Batimóvil Light Batimóvil Ahí está Logotipo Este Igual Casi lo mismo Nada más Cambia un poquito El color Que es lo que Le hacen mucho A los autos Luego les Hacen una variación De color Inclusive Ese mismo auto Nada más Cambia los rines Cambia el color Del vidrio No sé Se ve muy Muy poquita La diferencia Pero bueno Como coleccionista Uno quiere tener Todos a veces Y bueno Pues aquí está Que tal Como les voy diciendo Aquí el mismo auto Pero ahora En color negro Vean el Contorno de los rines En color amarillo El vidrio amarillo Y bueno Pues que más Nada más No tiene nada Diferente más que eso Mismo Batimóvil Y bueno Aquí lo tenemos De este año Si son varios Vean Otro más Batimóvil El mismo que vimos De la primera edición Este No sé Si cambia mucho Si cambia un poquito También Esas Barritas rojas Aquí dice Batman The Brake And The Bold Los logotipos De atrás Bueno Pues aquí tenemos Otro más El mismo auto Que acabamos de ver Pero con acabados azules Les digo Como que aquí les gustó Mucho combinar El azul También el auto Es azul En vez de negro Muy padre Híjole Si se fueron con todo En este año En el 2014 Claro que Acá atrás Vemos 2013 Pero son 2014 Entonces Ahí está otro Ok les muestro Rapidito este El que habíamos visto Con este acabado De las líneas azules También suelto Para que lo Puedan apreciar Está muy bonito Y ahí está Nuevamente Jugando con el color Amarillo Y también es como Un negro No sé Como de amar Este color Porque parece Híjole Parece plata Negro No sé Como se llama Este color Muy padre Vean Los acabados En amarillo También También El contorno De los rines Amarillo Ahí el logotipo Muy bonito Este Batimovil También De Tim Burton De esas películas De los 90 Ahí tenemos Mismo auto Pero ahora Con acabados Rojos Tiene las Franjas Ahí Los contornos En rojo Los vidrios Rojos Ya vieron Y también El contorno De los rines En rojito Muy bonito También este Está padre Como no Mismo Mismo auto Mismo batimovil Pero diferentes Acabados En color Ahí está Uno más En color azul Les digo Que estaban Juegue y juegue Con este color Y muy padres Que se ven Los vidrios azules El auto También azulito Los rines Ahí Están padres Están diferentes La parte de atrás Y quiero que lo vean Afuera Vean nada más Que les parece Muy bonito Hay una doble cabina Como les decía Los rinecitos Están buenos Ahí está La parte de atrás Ok Bueno pues Uno más Este De la misma línea Es el batman Arkham Knight Batmobile Muy padre También Aquí el logotipo Batman Murcilaguito Color negro Si Es negro Completamente Nada más Este acabado De aquí Como en plata Ahí está Muy padre ¿No? Ahí tenemos Ahora uno De mis preferidos Este Batmobile El camouflage Versión Del tumbler Muy padre Este me gustó Un buen Nada más Que lo malo Es que es de plástico Pero no le quita Lo bonito Lo padre Ahí el logotipo También De la trilogía Del caballo De la noche Podemos verlo En ese camuflajeado Es la primera vez Que aparece En la película Antes de salir De negro Sale en Este estilo Y Los logotipos Otro que también Es del 2014 Es esta Batpod Es la moto Que sale en el caballo De la noche También Se me hace muy padre Aquí están Los logos Vean Ahí también Tiene La foto De Batman En ella Y el logotipo De El murciélago Y ahí está Ahora en el 2015 Ya sale Este Batimóvil El tumbler De el caballo De la noche También Ya en color negro Ya no se había salido En camuflajeado Pero esta vez En negro Y bueno Los vídeos Se le ven Que son Rojos También el contorno De los rines rojos Otra vez Vuelven a jugar Con el color rojo En el acabado Del negro Que tiene O más bien En el contorno Con Lo que viene siendo Para resaltar Ahí está Es el tumbler También El logotipo Este es un cartón De Estados Unidos Ahí se puede ver Bueno Logo El siguiente Es este Batimóvil Ya El que salió En la película De Batman V Superman Aquí está Logotipo Este ya es Otro Batimóvil Que no habían sacado Está padre Me gustó Un buen También este Batimóvil Está ¿Qué les parece? Bueno Comenzando Con esos Que salieron En el 2018 Es el Batimóvil TV Series Pero Vean En otro color Ya es Grisecito Con esos Acabados De flamitas También Como en Gris Un poquito Otro tono Es también Detalles en rojo El murciélago No deja de ser rojo Tanto en El Batimóvil Negro Como en este Vean Este resalta Un poco más Se puede apreciar Un poquito mejor También acá El logotipo En la parte de atrás Los mismos logos Ahí está Otra vez Nos sale Este Batimóvil Pero Ya es el De la Liga De la Justicia Vean Le agregaron Esa arma Ahí arriba Como ven Aquí también Nos dice Liga de la Justicia Ya es la que salió Cuando salen Pues varios personajes Estoy viendo Superman Mujer Maravilla Flash Aquaman Es el mismo El mismo Nada más Con ese De arriba Esa arma Ahí está Ahora también Sacaron esta colaboración Es bien raro Scooby Doo Y Batman Yo no la había Visto No sé si En alguna caricatura De las dos Haya salido O simplemente Fue una idea creativa En unir Lo que es Warner Bros Aquí ya nos viene El logotipo De que es De una serie O película Es el número 3 de 10 El DC Comics Y veanlo Está padre Bueno pues Tiene combinación De los colores De la máquina Del misterio De Scooby Doo Y bueno Pues el Batimóvil De Batman Por abajo Naranjita Se ve bien Ahí tenemos Ahora este Batimóvil Es el que a mi Me gustó Un buen Porque Me trajo Mucha nostalgia Acordarme De esta caricatura Esta caricatura La serie animada Es la que yo veía Cuando era niño Y bueno Pues este Batimóvil Acuérdense Que hasta Dentro está Sale Que padre Ahí está el Batimóvil Y los logotipos Acá atrás Que padre No les Trae un poco De recuerdos Esto Bueno Los que veían Esta caricatura Vean aquí La cabinita En color azul Los vidrios Lo vuelven a sacar Otra vez Pero Aquí nos cambia Un poco Los rines Los rines Ya son diferentes Pero es la misma cosa Entonces Pues si Habría que tener Las dos versiones Si somos coleccionistas Pues ahí nos meten Un cambiecito Le cambian Algún tono Algún rin Algún algo Y ya saben Que nosotros Vamos a andar comprando También eso Pues Es cuestión Es cuestión De cada quien Pero ahí tenemos El Batimóvil Ahí tenemos otro Pero este es Un Batimóvil azul Parecido ya Al tono Del Matchbox Que nos salió Ahí está Se parece un poco Hasta eso Siempre Tiene como Muchos piquitos Los Batimóvil Es la caracterización Principal Picos Picos Algo termina En pico Con más frecuencia Lo de atrás Y bueno Pues ahí está Ahora vamos Con los del año 2019 El Batcopter Pero en este color Morado Con amarillo Ya lo habíamos visto En azul con negro Y ahora sí Se ve también bien A muchos Les agradó Un buen Cuando Este todavía Lo encontrábamos Colgado Fíjense No fue un Helicóptero Que fuera muy acaparado Y Pues ahí está Lo padre Ahí está La hélice Que se le mueve Color negra Ahí está Bueno pues Otra vez Este Batimóvil Pero en vez De azul Ahora viene En este Cromado Está muy cromado Muy brilloso Los rinesitos Están huecos También se ve Muy padre Ahí está Lo que viene Siendo el vidrio Como en amarillito Y el juego De rines Con el contorno Amarillo Ahí tenemos Pues el mismo Nada más que En vez de Ese color Ahora es dorado También También cromado Muy padre Si se les ocurrió Ahí ya Buenas ideas Yo creo que Esto si vale la pena Tener las variaciones De color Porque están Muy diferentes Es algo Muy raro De ver Vean si se ve Muy brilloso Dorado Dorado Como si fuera Las armaduras De los caballeros Dorados De caballeros El zodiaco Algo así Bien brilloso Y bueno Nuevamente Nada más que Ahora es Igual Como el otro Batimóvil Que habíamos visto Como negro Gris Es que No se le ve Tanto el tono Pero de que Está muy cromado Está cromado Igual Los rines En azul Alrededor Parte de abajo Negra Muy padre Este batimóvil De verdad Y bueno Ahora tenemos Esta nave Batplane Igual De la serie animada Aquí nos viene Diciendo Animación serie En color gris Está bien padre Tiene hasta su base Para que la coloquemos Ahí en un lado Si la sacamos Del blister A mi me dan Muchas ganas De volver a conseguir Una como esta Para poderla sacar Pero mientras La tenemos Cerradita Ahí están Los logotipos Y bueno Y seguimos Bueno Les quiero mostrar Este batimóvil También que tengo Suelto Se parece De Tim Burton Buen Y bueno Con esas flamas La cabina Está atrás Enfreadito Muy padre Y pues aquí Está el original No se ve Tan ancho Se ve más Normal Más bien Se ve normal Porque así es El batimóvil Originalmente La parte de abajo También es de metal Y pues Ahí está Ahora tenemos Los que son Del 2021 El Arkham También Pero en color Que será Como Vino Más o menos Está padre El tamaño De este tanque El logo Se puede ver Ahí Si se alcanza A apreciar Las llantas Grandes También Que tiene Y seguimos Lo mismo Pero ahora Si camuflajeado Este de Arkham Vean Muy bonito Aquí no le gusta Este tipo de Batimóvil Ahí está Este otro Pero en color azulito Me gusta un buen Este tono de azul Me gusta un buen Y bueno Los rines amarillos Para que haga Alusión a lo que es Batman Lo que viene siendo Acá Enfrente Igual amarillo Y el Parabrisas Como que dice En amarillo También Ahí están Los triangulitos De atrás Parte de abajo Plateadito Ahí están Logotipos Que tal Que es Como No sé Estas rayitas Que tiene aquí Igual amarillitas Y en la parte De atrás Ahí vemos Miren el detalle Como de las pistas Yo casi no tengo pistas Me dan ganas De comprarme pistas Para Ahí exhibir Mis autos Otra vez Sale la Bad Planet Pero en color negro Y tiene estos detallitos Azules No se alcanzan a ver Está Está muy bonita Como no La base La serie animal De batman Más logotipos Ahí está Otra vez Este batimóvil Ahora sale En cromado Con estos acabados De las líneas En rojo Los rines También rojos Igual Los vidrios El parabrisas El parabrisas rojo Todo ya Haciendo juego Perfectamente Y ahí tenemos El logotipo Batman Muy bonito También Logotipo Seguimos Y Quien ya vio La película La nueva película De Batman Que está saliendo Apenas en cine Ahorita Marzo 2022 Vean Aquí dice Batimóvil La parte de atrás Los logotipos Y Se ve más Un auto más normal ¿No? Ya no se ve Tanto como Tan Exótico Pasa un poco Desapercibido Si lo ves Si lo tomas De ese lado La parte de atrás Esto es la novedad El nuevo Batimóvil Y Ya lo están sacando Aquí Como También La primera edición Y quiero mostrárselos Que lo tengo suelto Ahí lo tenemos A ver Si se alcanza A apreciar Vean La parte de enfrente Parabrisas Les digo Más normalito Parece más Un auto Común y corriente Ahí está Los rines La parte De aquí No sé Qué parece Qué parece esto Yo no he ido A ver la película Pero Espero verla El mismo día De hoy Que es 5 de marzo Sábado 5 de marzo Y ahí tenemos El Batimóvil De la nueva película De Batman Y hay que ir a verla Por último Ya de este año 2022 en curso Sale este Batimóvil Verde De Arkham También me lo encontré Colgadito Yo he visto varios Colgaditos Qué bueno Que todavía se pueda Encontrar este tipo De autos En los anaqueles En los exhibidores Ahí está Padre Padre Me gustó Me gustó Los rines Se parecen mucho O son idénticos A los del Batimóvil De ahorita De la película Vean Bueno Son idénticos Los rines Y ahí está El logotipo De Batman Batman Y ahí está Y así termino De mostrarles Mis Batimóviles Son un buen La verdad es que Ni los conté Ya vieron Que son A veces Los mismos Nada más cambian En algunos detallitos Pero bueno Yo como soy fanático Mi más De De los Batimóviles De los autos De Batman Pues me he dado A la tarea De tratar De conseguir Los más Que se puedan Ya que los he conseguido A los precios Más o menos Originales He comprado Muy poquitos En reventa Pero pues ahí Sigue creciendo Mi colección Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Piquen en la campanita Y nos andamos viendo Bye